Hola chicos, hoy voy a grabar y voy a conseguir algo muy especial, el huevo de oro. Felicidades, has alcanzado el huevo de oro. Sus estrellas que los abrocedan para que puedan obtener premios que ganan. Entonces ahora tenemos cero estrellas y voy a poder volver a conseguir todo y ahora puedo conseguir el huevo de diamante. Así que vamos a ver lo que me toca de este huevo de oro. Voy a pausar el video para esperar a que pida algo. Chicos, estuve acá hace un montón de tiempo y no me pide nada. ¡Pedime algo huevo! ¡Pedime algo! Ya vino hasta mi hermano, esperaba que el huevo se abra. ¡Pedí algo huevo! ¡Yo soy el huevo de la maldición! ¡Huevo! Y por cierto, estoy vestida de navidad ya. Estoy listo de navidad. Estoy preparada para la navidad. ¡Abrite huevo! Chicos, pidió que tenía hambre. Lo voy a ir cuidando. Vamos a ver. Voy a ir al hogar para coserlo. Por fin me pidió algo. Estuve hace un montón de tiempo. Y por fin me pidió algo. Listo. Ahora come y voy a ver cuánto crece. Si creces poco, te mato huevito. Ah, no. Crece mucho. Bueno, no tanto, pero crece. Se hizo de noche y como notan, el huevo se va a horriblar al anochecer. Se va a horriblar al anochecer este huevo. Pero bueno, al menos me pidió dormir. Dormí, huevito. Dale, dormí. Dormí tranquilito. Espero que crezca. Porque si no me voy a poner... Poner... Nerviosa. Muy, muy nerviosa. Bueno, está bien. Un cuidadito más y listo. Está bien. Sigue siendo de noche y sé que soy un poco impaciente. ¡Pero huevo! ¡Abrite huevo! ¡Ábrite huevo! ¡Huevo! No, de serio. Soy horrible al anoche. Quiero que se abra el día. ¡Abrite! Por favor. Pedí algo. Pedí comer, pedí tomar. Pero pedí algo. No, lo digo en serio. Pedí algo. Está bien. Voy a esperar 8 horas más. Huevito. Quiero... Quiero... Quiero decirte algo. Por favor, abrite. Por favor. Por favor. Soy impaciente. Por favor. ¡Abrite! ¡Abrite huevo! ¡Abrite! Pidió tomar. Pidió tomar. Por fin pidió tomar. Así que vamos a darle de tomar. Y vamos a ver qué toca. A ver qué toca. Tocó... ¡Unicornio! ¡Unicornio! Me encanta. Te quiero, unicornio. ¡Ay, qué hermoso! Le voy a dar algo. Te quiero dar algo, unicornio. Porque te quiero. Te quiero así que te voy a dar algo. Porque te quiero. Te quiero, unicornio. Sí. Quiero darte eso. Miren cómo toma. Ahora voy a montarla. Ahora monto a mi unicornio. Me encanta. Me encanta mi unicornio nuevo. Me encanta. Lo voy a crecer mucho. Y lo voy a cuidar. Porque lo quiero. Unicornio. Es que se ve muy lindo. Se ve muy tierno el unicornio. Qué hermoso. Me encanta. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, denle un like. Y suscríbanse al canal. Adiós. Adiós. Unicornio. Me encanta. De verdad. Pero igual. Adiós.